Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Miguel Méndez de Inplántica, que bueno, probablemente muchos de ustedes ya me conocen de varios videos desde hace algunos años. Y bueno, en esta ocasión quisimos hacer algo un poco más personal. A veces los videos se pueden tornar un poco técnicos, de repente... Aburridos. Ok, puede ser. Aburridos. Muchas veces. Sí. Y entonces, bueno, quiero presentarles también a alguien de nuestro equipo. Muchos de ustedes también ya lo conocen. Él es, digamos, el primer contacto. Cuando ustedes mandan un mensaje vía WhatsApp, nuestro asesor es quien les da toda la información para comenzar todo el proceso de valoración. Así que, pues, él junto conmigo prácticamente, pues, tenemos toda la experiencia. Toda la información y todas sus dudas y todas sus preguntas y hasta el resultado final. Y por qué les duele la cabeza también. Ok, sí. Y entonces, justamente... Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Pues, bueno, se los quiero presentar. Y la idea de este formato es que, bueno, hemos recibido algunas preguntas, dudas que de repente... Se pueden aclarar como en una plática un poco más personal. Queremos compartirles un poco de lo que pasa de repente aquí atrás del funcionamiento, ¿no? De la clínica de los injertos. De la clínica de los injertos.